El 40 aniversario de la Fuerza Naval Estoy saludando para el 40 aniversario de la Fuerza Naval que trabajamos juntos, siempre Estamos agradecidos mucho con la Capitanía de la Fuerza Naval y estamos felicitando por este día, por el 40 aniversario y Dios primero que llegue a otros 40 años más La Fuerza Naval para nosotros significa un apoyo importante en temas de seguridad, salvamento, etc. No nos queda más que agradecerles y mandarles un saludo fraterno a todos los altos oficiales y tropas de la Fuerza Naval Que viva la Fuerza Naval, que Dios los bendiga hoy y siempre Siento agradecido porque ellos siempre, cuando alguien se quede en el mar ellos siempre están pendientes para ir a buscarlo o traerlo a su casa por su familia y esperamos siempre el apoyo de ellos y que sigan cumpliendo muchos años más Ejército TV, todo por la patria